año tras años cuba sigue siendo el peor país de américa latina en materia de libertad de prensa de acuerdo con el ranking que realiza la organización reporteros sin frontera que en el momento en el que el periodismo no va ligado a tu subjetividad sino a la subjetividad de una persona que ejerce en este caso una dictadura que ejerce un poder sobre ti tú dejas de ser lo que tú estudiaste tú dejas de ser periodista totalmente para ser el vocero de alguien más también depende muchísimo de las temáticas que se aborden porque si todo es bueno y se va a hablar de algo bueno sí claro que se hace periodismo pero cuando hay que hablar desde la autocrítica y desde la crítica del propio del propio país pues no el tema de si se hace periodismo no en los medios estatales es polémico e incluso es controversial porque podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista hay piezas periodísticas excelentes en medios de prensa estatales quizás yo creo que en mayor medida en los provinciales porque hay también directores de medios de prensa que se han arriesgado a publicar textos de investigación que si tienen calidad periodística sin embargo yo creo que hay cánones muy claros límites muy claros que los periodistas sabemos que no podemos cruzar cuando trabajamos en un medio estatal y que nos resignamos a vivir con eso y eso es imperdonable para la profesión la cadena de televisión cubavisión por ejemplo es la más importante del país mientras que el diario grama el órgano oficial del partido comunista de cuba es el de mayor difusión también la sociedad interamericana de prensa denunció al cierre de 2023 que las libertades de prensa y expresión continuaron deteriorándose en cuba los periodistas independientes siguen siendo vigilados hostigados y reprimidos por agentes que intentan limitar su libertad de movimiento realizan detenciones incluso borran las informaciones que poseen por gracias está el periodismo independiente que cada día cubra más importancia dentro de cuba tanto es así que las personas prefieren ya la mayoría de las de las personas prefieren actualizarse mediante la prensa independiente y no mediante la prensa oficialista porque porque se han dado cuenta que el tipo de periodismo que hace que hacemos nosotros un periodismo apegado a la verdad un periodismo basado en hechos en argumentos es un periodismo que realmente denuncia la verdadera situación por la que está pasando el cubano actualmente en cuba un periodismo apegado a ese cubano de a pie que tiene que levantarse todos los días pensando en qué comer en qué colacer y cómo sobrevivir el día a día es un periodismo aterrizado a la tierra como digo yo y le damos oxígeno a esas historias de vida a esas personas que necesitan que sus problemas sean resueltos o que sean expuestos y denunciados y a los que el gobierno le ha dado la espalda por su conveniencia donde la prensa oficial no entre yo creo que la mayor diferencia que existe entre trabajar en un medio que pertenece al gobierno y en otro que no puede estar basada en la auto censura la libertad con la que el periodista puede realmente crear según lo que realmente piense de lo que está a su alrededor esa es una diferencia primordial en el periodismo fuera de la dictadura y la segunda diferencia y muy importante que veo es la infraestructura o sea todo está al alcance del periodista a mi juicio tiene que ver con el trabajo editorial desde que se selecciona un tema hasta que finalmente sale publicado intervienen muchos factores muchas personas y muchos elementos que se tienen en cuenta para que ese producto quede depurado o quede lo más completo posible al menos en mi experiencia en los medios oficiales en cuba esto no ocurría así la revisión principalmente estaba centrada en el matiz político en el matiz ideológico del trabajo que no cruzara las fronteras que ya todos los periodistas bien conocemos y que cumpliera con estándares mínimos de calidad en mayo de 2023 la asamblea nacional del poder popular aprobó la ley de comunicación social esta ley impide que los medios masivos haya espacio para otras voces que no sean aquellas que expresen el pensamiento revolucionario del pueblo ya que considera que la información pública a la que tiene derecho la ciudadanía es la que se transmite en los medios de prensa en la norma no se consideran de dominio público las informaciones personales sobre funcionarios vinculados a las instituciones estatales se utilizan conceptos vagos y políticos para limitar el tipo de contenidos que pueden divulgarse a través de los medios de comunicación se prohíbe la creación legal de organizaciones o entidades no estatales que tengan como objeto social la gestión de un medio de comunicación si tengo grabado por ejemplo que me tocó ir no sé si era un congreso o así de la unión de jóvenes comunistas de cuba y que estaba la primera secretaria de la ujc en ese momento que era su celimorfa y después de haber terminado todo aquello tenía como un espacio con los periodistas para responder las preguntas aquello de preguntas no tenía nada era más bien un discurso que tenía súper preparado para la prensa y donde ella nos indicaba que debíamos decir en esa nota de prensa y que no se debía decir cuando el programa vivir del cuento cumplía los 10 años de creado yo solicité hacer un reportaje respecto y bueno me dieron las cámaras después de mucho pelearlo me dieron las cámaras hicimos el reportaje cuando eso obama acababa de ir a cuba había hecho el famoso programa que hizo en vivir del cuento que le dio muchísima popularidad programa y bueno para hacer el cuento corto el reportaje me lo banearon no me dejaron ponerlos y la respuesta ante mis reclamos fue vivir del cuento es un programa que ha tomado mucho impacto político y no queremos darle promoción a un programa de tan alto alcance yo era profesor de la de la universidad de camagüey soy era profesor de periodismo soy graduado de periodismo en la universidad camagüey y de la cual me expulsaron por mis ideas contra el régimen al régimen cubano por denunciar en mi página de facebook las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano contra su pueblo y por hacer el verdadero periodismo este periodismo apegado a la verdad nosotros llevamos una sección que se llamaba itinerario que buscaba visibilizar a los jóvenes creadores de la asociación hermano 6 y un día se nos ocurrió entrevistar a un investigador y la primera pregunta que le hacíamos era cuál era su opinión sobre su generación que viviría un proceso de cambio de la dirección del país y como él creía que su generación debía asumir ese cambio de esa transformación en la sociedad cubana y estuvimos un año sin que el trabajo fuera publicado no salió porque la frase no gustaba de hecho molestaba y hasta que no intentamos quitar la frase o al menos editarla de forma que no molestara el trabajo no salía aunque desde la asociación hermanos ahí se pidió que se considerara el trabajo se pidió una revisión del trabajo y fue terrible porque tú sentías que estabas trabajando que estaba poniendo mucho esfuerzo incluso yendo a los lugares a pie yendo por tus propios medios tratando de cumplir con la entrega semanal y que no se podía cruzar una línea invisible como hablar de que una generación en cuba va a terminar como si eso no fuera un proceso totalmente natural y bueno yo creo que el tiempo también ha demostrado que ni los medios de prensa en cuba ni la comunicación institucional en cuba ha estado preparada para asumir cambios o transformaciones que son procesos naturales de la vida cuba vive la mayor crisis migratoria de toda su historia nunca antes habían salido tantas personas de la isla con la intención de asentarse en otro país esta crisis repercute en todos los sectores dentro de cuba la prensa y la comunicación es una de ellas no son pocos los periodistas que hoy firman en la prensa independiente fuera de cuba que una vez pertenecieron a los medios estatales si creo que en cuba se hace un verdadero periodismo no cuando uno trabaja en un medio que responde a los intereses del partido o de un partido uno está siguiendo unas unas políticas unas líneas de pensamiento y no puede salirse de ahí hay algo muy cuadriculado que no se puede saltar y que si te saltas puede tener consecuencias muy muy graves nosotros somos conscientes de que el periodismo tiene que interpelar al poder tiene que ser realmente ese otro poder que contrarreste y se posicione en la opinión pública como una voz autorizada pero una voz con fundamento con vida propia y eso en cuba es muy difícil de lograr